El resumen del partido es traído a ustedes por In Cruz. Vamos a la acción entonces. El partido entre Real Santa Cruz y Bolívar. El cuadro albo que buscaba su primera victoria ante Bolívar en 22 años. Bueno, y tenía la chance con este cabezazo de Dorni Romero que se escapaba. Se anticipaba al portero Cordano, pero no podía encontrar portería. El conjunto de Bolívar que le estaba costando generar situaciones claras en ofensiva. Tonino Melgar que pierde este balón. Alan Mercado con el rechazo. Después el show de Dorni Romero dejando desactivado a Sagredo. Después ganando con velocidad a César Martins. Cruzando el remate y marcando el tanto de la apertura del marcador al minuto 24. Uno de los goleadores, seis goles ya lleva en la temporada Dorni Romero, goleador de su equipo. Y uno de los... y el segundo goleador del campeonato. Gran disparo venciendo la resistencia de Bolívar. Bolívar que en el último tiempo se le había hecho difícil conseguir puntos en la ciudad de Santa Cruz. Había tenido poca profundidad este balón dentro del área que intenta cazar Tonino Melgar. Pasaría poco más en la primera parte. En la segunda parte ingresa Roberto Carlos Fernández. Más filoso el conjunto de Bolívar. Que no generó tanto, pero generó situaciones peligrosas como este disparo de Bruno Sabio. Cruzado, controlado por el portero Franco. El conjunto Real Santa Cruz que perdería a Jairo Gianni y después a Romero. Ambos por lesión, lo mismo que a Pollo Rivero. Aquí Tonino Melgar intentando esa definición a colocar. Melgar y la respuesta del portero Franco que tuvo cinco intervenciones. Esta ocasión con Fran da Costa que ya estaba en el campo. El toque de Tonino Melgar y asegura Bruno Sabio. Y de esa manera marcaban el gol al minuto 71. Demos ahí el toque de Tonino. El balón iba a ir con dirección a portería. Lo toca el brasileño. Después Abrego ya estaba en el campo de juego. Pero Cruzado y Bruno Sabio aquí sí. Al minuto 94 marca el definitivo. 1 a 2 victoria de Bolívar. Difícil para mantenerse en el pelotón de avanzada de la cláusura de la Copa Tigo. El resumen del partido es traído a ustedes por InCruz.